Estas son las noticias más destacadas en El Impulso. En Nacionales, Álvaro Pulido, conocido por ser socio de Alex Zapp, fue detenido por autoridades venezolanas presuntamente por estar implicado en los hechos de corrupción alrededor de PDVSA, según información difundida por CNN. Según medios nacionales, Pulido es responsable de la pérdida de 1.500 millones de dólares por transacciones relacionadas a la venta de petróleo. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Zapp, ya había informado a finales de marzo sobre investigaciones relacionadas a esta persona. En otras informaciones, la ONG Fundarredes registró 35 homicidios, 17 desapariciones y 7 enfrentamientos armados en estados fronterizos del país durante el pasado mes de marzo. Fundarredes afirmó que se ha vuelto permanente la violencia generada por las diferentes agrupaciones delincuenciales en las regiones fronterizas Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, donde las organizaciones criminales llevan a cabo prácticas como extorsión, homicidio, narcotráfico y desaparición forzada. En regionales, un bote de aguas blancas de considerable dimensión se registra en la avenida Arjimiro Bracamonte frente al Parque del Este, lugar en el que el preciado líquido se está desperdiciando por miles de litros con los consecuentes inconvenientes que esa acción acarrea. Esta situación ha generado que las calles y las aceras se inunden, lo que trae problemas a los comerciantes y habitantes erradicados en las adyacencias, porque esto, además de barro, trae como consecuencia la proliferación de Sancudos. Y para finalizar, en otras noticias, el Papa Francisco nombró obispo de Guanare al padre Osvaldo Enrique Araque Valerio, quien ejercía hasta ahora su servicio como vicario general y párroco de San Pedro, Embarquecimiento. La información fue dada a conocer por la Conferencia Episcopal Venezolana. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarles en esta oportunidad, Enrique Suárez y Luis Daniel Cambero en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando.